Ya, ya, sé que el teletismo, que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja to' tu atras Pónteme a bailar, pepa y marihuana para jambor Y quemo el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esto es cabrona, esta huellaca Y quemo el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esto es cabrona, esta huellaca Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor Hace calor Hace calor Y quemo el culo en la playa, el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esto es cabrona, esta huellaca Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, 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 yeah Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Yeah, 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 yeah Calet, dimasi baby Oma Trae pa' tomar Ya tú sabes cómo es Haciendo un palo por me Tu reo místico Hace calor Hace calor Hace calor Haciendo un palo por me